Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 786 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 669 personas se recuperan desde casa, 66 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 51 hospitalizados. Para el miércoles 26 de mayo lograron vencer el virus 100 personas, se notificaron 94 nuevos casos en 49 mujeres y 45 hombres y el fallecimiento de dos personas en el distrito, una mujer de 40 años y un hombre de 66 años. En Santander murieron 39 personas. Con un balance de 16.535 casos confirmados durante toda la pandemia, 15.229 recuperados y 520 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y también a acatar las medidas de toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito.